Los dos semicartes están imposibles, así que vamos a usar Evitox 100, de Aluma, en caliente. Es un desoxidante muy efectivo, se vende en garrafa de 5 litros y tiene un coste de unos 7 euros, masiva y porte. Aunque ya lo hemos usado antes, volvemos a sacar otra vez este método porque es mano de santo. Se mezcla con agua en distintas dosis, pero lo que a lo mejor nos ha ido ha sido al 50%. En caliente, y aunque recomienda por encima de 65 grados, nosotros lo hemos llevado a la ebullición. Ni que decir tiene que esto lo mejor es al aire libre y en un lugar bien ventilado. El líquido azul es desengrasante DS-MAC-100, otro gran producto de la casa. La mecánica es sencilla, frotar con una brocha cuando el líquido esté caliente y se va desprendiendo el óxido y la suciedad poco a poco. Vuelta al Evito y de vez en cuando al desengrasante. Aquí cada uno cumple su misión. El Evito desprende la aluminia, u óxido de aluminio, pero se queda adherida a la pieza. El agua enjuaga la pieza y con una pequeña frotada desprende los restos de aluminia y Evito. El agua enjuaga la pieza y con una pequeña frotada desprende el agua. El agua enjuaga la pieza y con una pequeña frotada desprende la pieza. El agua enjuaga la pieza y la pieza... El desengrasante limpia los restos de grasa y otros mugres acumulados durante décadas. Frotamos con cepillos de latón que no rayan el aluminio. Y ya que tenemos el invento montado le damos una pasada al pistón que también tiene un rato grande de trabajo. Aunque este tendrá su propio apartado. Pues ya veis las fotos como ha quedado todo. Tenemos que reparar la orejeta que está partida y que también será otro vídeo. El pasado día 2 de enero falleció el padre de Paco. Por eso hoy no hemos grabado y tampoco ha habido cerveza, ya que Paco se encuentra con su familia estos días. Desde aquí acompañamos en el sentimiento a Paco y a todos los suyos por esta pérdida.